Esto ha sido todo por hoy, les dejamos ahora con esas imágenes de la procesión de Mírcoles Santo en Puerto Llano, que además esta casa tuvo el placer de retransmitirles en directo. Con esto nos vamos, volvemos mañana, ya lo saben, a las siete y media de la tarde. Sean felices y disfruten. Adiós. Mírcoles 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video